Las luces son el toque mágico de la Navidad y visitar los alumbrados de la ciudad de Medellín con su maravillosa creatividad siempre será una bella tradición y nos encontramos en Carabobo Norte para compartir con todos ustedes este gran espectáculo. Claro que sí, qué mejor plan que venir con los amigos a disfrutar de estos alumbrados, así que sin más introducción, vamos. ¡Gracias por ver el video! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.